Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goals, abajo tenés el link para ver los goles del partido, que bueno, otro picnic, se hizo el Bayern Múnich contra, ahora fue el Paderborn digamos, la víctima, porque prácticamente ya no son equipos y no son víctimas le metió 6 goles en condición de visitantes, el Paderborn, bueno, con este triunfo llega a 55 puntos el Bayern, 59 goles a favor, no en contra, diferencia más 50, una cosa creo que nunca ha visto en el fútbol y el Paderborn quedó décimo quinto con 23 puntos, el local formó con Cruze, Ziegler, Humeyer, Rafa López Hartz, que fue encima expulsado a los 63 minutos y ahí peor todavía, ahí le vinieron los 4 goles Heinlott, Rupp, Bacalos, reemplazado por Pepich, Meja, Koch, Cachunga, que fue reemplazado por Lackic y el mejor equipo del mundo en este momento es, que segundo es el Real, primero es este equipo de Bayern Múnich hoy en día Manuel Neuer, Holger Bastuber, Jerome Boateng, Juan Bernat, que fue reemplazado por Dante Rafinha, que fue reemplazado por Mitchell Weiser, autor de un gol Thomas Muller, David Alaba, Xavi Alonso, reemplazado por Sebastian Roth Fran Ribery, autor de un gol, Ariel Robben, autor de doblete y Robert Lewandowski también, esta vuelta se anotó en el marcador y colocó doblete para el 6 a 0, posesión de balón 77% para el Bayern, 23 apenas para el Paderborn un festín se hizo el equipo bávaro el primer gol fue de Robert Lewandowski, de pase de Robben, filtrado por arriba, sin ningún problema Lewandowski definió como un delantero, fue a los 24 minutos a los 37 otra vez Lewandowski una pelota de centro de Fran Ribery, anticipó primer palo y colocó el partido 2 a 0 después encima le echaron a un jugador y después hubo un penal que fue Robben el encargado de patearlo a los 63 minutos ya en el segundo tiempo luego a los 72 Ribery colocaría el cuarto a pase de Robben, se la tiró para atrás los jugadores del Paderborn no saben a quién mirar Robben se la da a Fran Ribery al francés holandés para francés y colocó el partido 4 a 0 y después Weiser a pase de Sebastian Roth la defensa prácticamente miran los números de los jugadores se la tiró por arriba del arquero y colocó el 5 a 0, ya era una golead prácticamente tremenda y sobre el final, para no dejarlo en 5, para hacer la media docena una frenadita de Ribery sobre el lado izquierdo se la dio a Robben que venía por abajo del arco y prácticamente, tipo un entrenamiento, le metió el sexto gol a la derecha arriba, se suscriben al canal abajo tenés para ver los goles tenés para despacharte con la de goles Cubaí nos vemos en la próxima les agradezco hasta la próxima, chau